En cuanto a nudos, yo manejo muchísimos nudos, los tradicionales y albostros que no... Y para cada ocasión hay un nudo diferente, por ejemplo este para amarrar la campechana, después de doblarla, ese es el especial. Igual se hace con una sola cuerda, digamos que esta es una sola cuerda, y se puede hacer incluso sin verlo. Con los rojitos cerrados. Sí. Para el tema de doblar las campechanas y arreglarlas. Especial para cuando se hace con una sola cuerda, con un par de cuerdas para que queden cuatro gafas. Entonces hacemos de esta manera. Y luego se cruza por acá. Super fácil. Super fácil y mira. Ya están hechos nudos. ¿Dónde lo dejó? En vivo para el mundo. Para canela mental. Entonces pasamos, mientras yo miro a aquella mujer, yo estoy haciendo el nudo para que me apreste más. Voy a ir cortando. Y es diferente porque al contrario queda una X. Sirve para que cuatro gafas se ubiquen para donde quieran ir. Y es diferente porque la que quería estar con una cultura de Japónica es este camino y es Roberto particular. Gracias.